Sofía Rodríguez Inés Pereira Y Valeria Tanco Uy, los medondos Muy bien Muy buenas tardes Bienvenidos a Despertina No me da No puedo creerlo Pero hoy no te mata Hoy no te mata la humedad Hoy no, hoy no te mata Encantado en la promo Por si estuviste sintonizado en Montecarlo Televisión Que hoy vamos a hablar de una figura popular, emblemática Para que nos des un pantaloso de lo que está pasando Querido Daro, te doy las buenas tardes a ti ¿Cómo estás? Entrando en la página web y... Sí, eso dije Aperdóname, pero eso me colgué con un WhatsApp La feria de Tristan justo me tocó Y además tiene otra cosa muy interesante Que es que tiene a los propios autores de las canciones Contando un poco de sus canciones ¿Vos sabés que hace muchos años Qué buen regalo Una uruguaya que vivió mucho tiempo en el exterior Me contó una cosa muy particular Tiene un éxito brutal O sea, ha trascendido fronteras de Argentina Bueno, del río a la plata Y tiene un éxito brutal, sobre todo en España Un tipo me lo recomendó de la dura, ese libro Y estoy hablando de Marieta Vitale Ustedes la conocieron la semana pasada La trajimos aquí en piso Es esta En Despertinas Comenzamos la semana hablando de todo El Toto publicó su libro Memorias y confesiones de Jorge Brasil Lueira Este lunes desde las 16 Despertinas Por Monte Carlo Televisión En Despertinas